Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Maricarmen González Videgaray y este es un video de introducción a R. Ya hablamos de cómo se manejan las cuatro ventanas de RStudio, cómo se pueden crear scripts y cómo se pueden guardar scripts. Ahora vamos a hablar de R como una calculadora científica, es decir, cómo usar R de manera muy sencilla como una calculadora común y corriente. Tenemos aquí la explicación de las cuatro ventanas por si quieres consultarla y tenemos en el número 2 R como una calculadora común y corriente. Todo lo que empezamos con un gatito o un hashtag es un comentario y no tiene ninguna acción en R. Si yo me coloco sobre esta parte que está en verde y le pongo run, se va hasta la parte que sí puede correr, que es esta parte que está con azul. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, todo esto son comentarios. Si nosotros queremos ejecutar, por ejemplo, 2 más 2, colocamos el cursor en la sección donde está 2 más 2 y ejecutamos con run. También podemos poner control enter. 184 entre 26 run nos da 7.076923. Si queremos hacer 6 entre 3 elevado al cuadrado, el acento circunflejo significa que vamos a elevar al cuadrado. Entonces, lo corremos y nos da 4, que sería 6 entre 3, 2 al cuadrado, 4. Pero si hacemos, por ejemplo, 6 entre 3 elevado al cuadrado sin el paréntesis, lo que va a suceder es que primero eleva al cuadrado el 3, 3 al cuadrado que sería 9 y luego hace la división de 6 entre 9. Entonces, nos va a dar un resultado diferente. ¿Por qué? Porque las operaciones tienen un orden lógico. Primero se hacen las potencias y las raíces, luego se hace la multiplicación y la división y por último sumas y restas. Siempre se hace primero la operación que está entre paréntesis. El cuadrado se hace antes que la división a menos que la división tenga paréntesis y entonces se hace primero la división. Si quieres acordarte, hay una palabrita que es PEMDAS, que significa paréntesis, exponentes, multiplicación, división, adición y sustracción, que es el orden en que se ejecutan las operaciones. Cuando tengas duda, coloca paréntesis y todos felices. Por ejemplo, 4 por 8 más 1. Primero se va a hacer el 4 por 8 y luego el más 1. 4 por 8, 32, más 1, 33. A ver si es cierto. Ahí está el 33. 1523 menos 231 entre 3. Primero se hace el 231 entre 3 y luego la resta. Por ejemplo, eso nos da 1446. Lo puedes verificar con cualquier calculador. Por ejemplo, SQRT de 9 es la raíz cuadrada de 9 menos 2. Raíz cuadrada de 9, 3, menos 2, 1. Lo corremos y efectivamente nos da 1. Se pueden hacer operaciones tan complejas como las quieras. Ahí inventé yo una operación cualquiera. Simplemente le pongo run y corre y me da un resultado. Aquí es importante usar el round o redondeo porque no siempre queremos muchos decimales. Entonces, por ejemplo, si yo pongo pi, me da el número pi, 3.141593, que tiene todavía más dígitos. Pero si le pongo round pi coma 0, me lo da con 0 decimales, 3. Si le pongo round pi coma 5, me lo va a dar con 5 decimales. 1, 2, 3, 4 y 5. Si le digo round un tercio coma 2, me va a dar un tercio y dos decimales. Entonces, punto 33 con sus dos decimales. Esto lo podemos jugar tanto en la parte de los scripts como en la parte de abajo. Yo puedo poner 3 por 5 y funciona perfectamente 15. Entonces, R lo podemos usar como una calculadora científica, como unicorriente. Puede sacar senos, cosenos, logaritmos, lo que ustedes quieran. No necesitamos eso ahorita, pero podemos hacer todas las operaciones que queramos. Muy bien. Gracias.